¿Qué panoramas fueron a sentarse a hablar con Zafrán? Está en línea la presidenta de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable, Miriam Bosch. Miriam, somos Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder charlar con ustedes. Y bueno, por lo menos con buenas noticias, ¿no es cierto? Ah, muy bien. En cuanto al apoyo provincial a las cooperativas de agua, realmente ha sido muy bueno porque estamos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia, con el ministro Zafrán, con el gobernador que nos da siempre respuesta a la problemática que tenemos en todas las cooperativas. O sea, es que la federación tiene 43 cooperativas adheridas y bueno, y compartimos los problemas. Nosotros en este momento tenemos, como bien decía recién, por ahora tenemos agua. Hay cooperativas que en estos momentos sí tienen problemas de bombas quemadas y todo esto, pero en cuanto al agua, al agua por ahora tenemos. Pero si vienen tiempos de sequía, en septiembre ya empieza la niña, así que de septiembre a noviembre, inclusive algunos pronósticos dicen que todo el verano, vamos a tener serios problemas de sequía. Por lo tanto, tenemos que decirle a la gente que cuide el agua, a aquellos que no tienen tanque de agua, que vayan apropiacionándose, comprando un tanque de agua porque van a tener que tener su reserva, porque vamos a pasar momentos críticos nuevamente. El panorama en ese aspecto no es muy lindo. Lo que es bueno es que estamos trabajando, como te decía recién, con el gobierno de la provincia, en los cuales hemos enviado notas al gobernador, al ministro, a todo, y hemos tenido una buena respuesta, porque la semana pasada, el viernes, hemos tenido la reunión en el Ministerio de Hacienda con el ministro Zafrán, la ministra de Acción Cooperativa, Lidiana Rodríguez, y su secretario de Obras Públicas, el arquitecto Marcelo Basigalupi. Y después de muchas tratativas, como te decía recién, hemos logrado que el gobierno nos bonifique un 11% en el costo de la luz. Porque vos sabés que el costo de la luz incide directamente sobre el precio de la boleta de agua. Y es que la gente se queja, nosotros que vivimos en el interior, tenemos que quitar a nuestros vecinos, a nuestros parientes, pero lamentablemente se han ido los costos a la nube, y bueno, no podemos hacer otra cosa que trasladarlo a la boleta de agua para poder seguir administrando el servicio. Así que por lo demás, nosotros hemos logrado esto. Que las cooperativas adheridas a la Federación Misionera de Cooperativas de Agua tengamos en el costo de la energía, a partir de ahora, con un 11% de bonificación. Miriam, con respecto a las obras, tema cloacas, ¿se habló? Bueno, el tema cloacas es algo que están trabajando en algunos municipios, tenemos municipios que todavía no se han terminado las obras, pero nos dijeron que pronto van a estar resueltos algunos inconvenientes, como por ejemplo los que tenemos en Santo Pipó, que es una obra importante, no sabés qué pasa en la ruta 12, y no estaban terminadas las obras. Me dijeron que con la gestión del gobernador van a continuar las obras y van a tener soluciones. Como así también, estábamos hablando de los problemas que tenemos en cuanto a las bombas, porque si se queman las bombas y los motores, por ahí no todas tienen el costo suficiente en sus boletas de agua y no pueden reparar sus bombas, no las pueden poner en funcionamiento nuevamente al servicio. Entonces siempre trabajamos en conjunto y la provincia nos da una mano. ¿Hay alguna zona que esté más complicada? Hablamos del suministro de agua nuevamente, y cuánto, a ver, de cara a lo que va a ser el verano. ¿Algún lugar que van a tener más en cuenta porque ya sufrieron más en verano? Y mira, la zona centro es una zona de problemas, porque estamos alejados de los grandes ríos, ¿no es cierto? O sea, que nosotros dependemos mucho de los pozos perforados, y en estos momentos las mapas no están teniendo la suficiente caudal como cuando fueron cuando se hicieron los pozos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se perfora, porque también hay mucha gente que ha estado haciendo pozos perforados, y nosotros tenemos pozos en funcionamiento, han puesto en zonas que no correspondían, y hemos tenido problemas nosotros las cooperativas. Por eso siempre hay que ver qué tipo de perforaciones tenemos, cómo es el servicio. Y bueno, tenemos zonas como la nuestra, Campo Grande, Gobernador López, que tiene pozos perforados, tiene una planta potabilizadora que hace 20 años que no está en funcionamiento debido a los costos, problemas de motores. También tenemos el apoyo de los municipios, por ejemplo, San Encantado, que está trabajando en conjunto con el Intendente, porque necesitan hacer también una planta potabilizadora. Así que es un trabajo que uno debe realizar con los municipios, con la provincia y todo en conjunto, porque el agua no nos puede faltar, porque hace a la salud humana, ¿no es cierto? Entonces es algo muy, muy importante. Y lo que sí es muy plausible es que el trabajo que tienen las cooperativas, porque ya sabes que, salvo las grandes cooperativas, todos son personas, vecinos, buenos vecinos, que trabajan a honores en servicio de su comunidad. Por lo tanto, estar todo el día corriendo, a veces haciendo de poseos, sanjeos, administradores, acarreadores de agua con tanques de agua, se hace de todo en las cooperativas. Y eso se ve reflejado en la buena salud que tiene nuestro país. Estaba leyendo que en Cerro Azul la cooperativa le cortó el agua a la municipalidad. ¿Les pasa que tienen mucha deuda de los organismos estatales? No, en estos momentos no. ¿En qué cooperativa me decías? De Cerro Azul, de agua potable de Cerro Azul. Bueno, es el convenio que nosotros tenemos con la provincia, que nosotros le cobramos el agua a los establecimientos públicos, como, por ejemplo, las escuelas, la policía, el hospital. Eso se ha hecho un convenio que es un decreto 830, que en estos momentos estamos cobrando en tiempo y en forma, cosa que antes se demoraba mucho, ¿no es cierto? Pero hemos logrado que con el ministro Zafrán, eso se cobra cada tres meses. Porque son de cada trimestre. Hacen un contrato anual, pero se cobra cada tres meses. Ahora se han regularizado los pagos y, pues no, en cuanto a la municipalidad, es un problema interno del municipio con cooperativa que otra cosa. Porque brindarle, nosotros, la mayoría de las cooperativas, brinda el servicio de las carillas públicas, que eso tiene que hacerse cargo la municipalidad. Pero cada cooperativa tiene un convenio distinto con su municipalidad. ¿Hay mucho retraso en el pago de los socios de las boletas? ¿Hay mucha morosidad? Depende. Hay municipios que sí, por ejemplo, tenemos municipios que tienen una cobranza del 98%, del 80% y otras que no, del 50%. Hay municipios que, por ejemplo, están muy bajos en los aranceles, que no logran cubrir sus gastos. Hay algunos que le están cobrando 600 pesos a los jubilados y 1.200 al socio, y con eso no pueden cubrir nunca los gastos. La tarifa, más o menos, está alrededor de, con IVA incluido, el costo del agua en 2.000 pesos. Ese es el costo que tiene el metro cúbico de agua a precios final, a precios al socio, con todos los impuestos incluidos. ¿Habrá alguna medida, aparte de una campaña, obviamente, de información sobre la falta de agua, pero para aquellas personas que derrochen o que quieran llenar su pileta, por ejemplo, de cara al verano, ¿qué van a hacer? Mirá, lo que hay que, en estos momentos, prepararse. Porque vamos a tener problemas de agua, va a haber que bombear más, y eso significa que tienen que trabajar más los motores, y eso conlleva a que se quemen los motores, a que haya inconvenientes, o que falte el agua, donde a veces hay que sectorizar. Por eso nosotros le estamos haciendo mucho hincapié a todas las cooperativas que hay que prepararse, hay que tener bombas de repuestos, motores de repuestos, y hay que decirle a los socios que tengan tanques de agua, porque si hay que hacer una sectorización en los municipios para brindar agua, por ejemplo, o para un barrio a determinada hora, y otro barrio a otra hora, entonces si el socio tiene su reservorio de agua, puede administrarla muy bien, pero si no trabajamos en conjunto, no lo vamos a poder lograr. La última, Miriam, financieramente, ¿cómo están las cooperativas en general? Y en general, mira, el problema más grande es en las cooperativas chicas, porque como te decía, hay muchas que no han actualizado sus costos, y están muy por debajo del gasto diario que se tiene, porque han aumentado los insumos, que son en dólares, ha aumentado muchísimo la luz, han aumentado los sueldos de los empleados, y a veces hay que hacer mucho bombeo o hay que hacer mucha distancia y en altura, por ejemplo, algunas tenemos, algunas tenemos la toma de agua a 8 kilómetros, 9 kilómetros, y tenemos una altura más o menos de 200, 300 metros, y eso significa mucho bombeo, y ahí tenemos muchos gastos. Entonces, lo que hay que hacer es ver bien los costos, como te decía recién, prepararse con las bombas, prepararse con los gastos, y bueno, y hay que cobrar, hoy en día, este cambio de gobierno a nivel nacional, nos hace ajustar más, y bueno, tenemos que saber que el agua se paga, la única agua gratis que pasa es la que corre por los arroyos y extraerla, y es totalmente oneroso. Entonces, por lo tanto, la gente tiene que saber que el costo del agua, hay que tenerlo en cuenta, tanto como lo hace con la lugo, o con otros insumos básicos, el agua es fundamental para la vida, por lo tanto, tenemos que lograr que entre todos, tengamos los menores costos, y eso lo vamos a lograr, gracias con este monto, que hemos obtenido de bonificación, para las cooperativas adheridas, y como así también, en reducción en todos los gastos posibles. Gracias, Miriam, pero bueno, se ha tendido muy amable. Y gracias a ustedes, también te quería comentar, ya que estamos... Sí, 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 sí. Disculpa, que te robo unos minutitos. Sí. Pero resulta que la FEMICAP está adherida a la COFES a nivel nacional, y bueno, el día 5 de agosto hemos tenido reunión en Buenos Aires, 5 y 6 de agosto también, donde en la Asamblea de Misiones ha tenido la titularidad en cuanto a la sindicatura, tiene la FEMICAP, y la sindicatura suplente la tiene SAMSA. O sea que la provincia de Misiones está representada a nivel nacional, en la Comisión Federal del Sanitarismo en cuanto al agua, y se ha cambiado la presidencia, porque hasta este último año la presidencia la tenía AISA, y ahora tiene agua de Mar de Plata, y ha pasado la presidencia a tener Mar de Plata, y AISA tiene la vicepresidenta. Están todas las provincias que están en COFES representadas, pero ahora nosotros tenemos una gran injerencia internacional, y esto hace a que dialoguemos y tengamos mayor información para brindar un mejor servicio. Excelente. Gracias, Miriam, otra vez. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Miriam Bosch, Presidenta de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable. La buena noticia que van a tener las cooperativas es que la provincia les va a bajar el 11% en el precio de la luz, que es un insumo muy importante.